Voy a hacer un caldo con el cangrejo y los mejillones. Acá tengo un poco de merma de cebolla. Los ajos simplemente los voy a picar. Pimiento voy a utilizar una parte y media. Mi olla precalentada le voy a colocar un poco de aceite vegetal. Todo para adentro. Laurel. Cortando la zanahoria, los cangrejos los voy a partir en cuatro. Les voy a dar una enjuagada rápido con agua fresca y ya van a estar listos para entrar a la olla. Lo tapo y vamos a esperar que se cocine bien. Vino blanco. Voy a agregar la pasta de tomate. De una vez también la zanahoria. Casi dos litros de agua. Ya le quité el agua con sal a los mejillones. Los agregamos. Ahí ha pasado 45 minutos. Ya está listo este caldo concentrado. Lo que voy a hacer es triturar una parte de las verduras con algunas partes del cangrejo. Procesarlo un poco para poder extraer el sabor, como le decía, del cangrejo. Lo vamos a ir pasando primero por este colador. Este proceso lo voy a hacer varias veces. Voy a hacer un doble colado de mi caldo. Lo voy a poner a calentar para a partir de este caldo hacerme aguadito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!